¡Gol! Porque nada está escrito, he elegido mi camino Sin mirar atrás, tirando hacia adelante Alegre y elegante, siempre hasta el final Pero no sé qué haría, amiga mía Si no pudiera caminar contigo Si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Antes yo era uno O a veces ninguno Y ahora siento por dos No sé cómo ha sido Pero ha ocurrido Joder, que bien se están Pero no sé qué haría, amiga mía Si no pudiera caminar contigo Si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Lo daría Hoy todo por ti Jamás dudaría Porque los que somos de corazón Damos vida Damos vida Si me besas en la boca, si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Si me besas en la boca, si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Si me besas en la boca, si me besas en la boca, el mundo se equivoca Y ya ni marcha atrás Si me besas en la boca, el mundo se equivoca